Si les parece, para ir adelantando, un temita que va a aparecer ahora en el primer capítulo que ya se escuchó en internet y demás. Solo como transmitir por Instagram en vivo, me gusta. Me encanta, me encanta. Se llama Corazón de Terciopelo, la canté el año pasado en Un Sol para los Chicos también, así que un pedacito, a ver si les gusta. ¿Está todo preparado? Está todo preparado. Muy bien, vamos, dice algo así. Quiero una oportunidad, como caída del cielo, soy distinta a las demás, corazón de terciopelo. Mi secreto fue un error, y ese error es mi secreto, que no se den cuenta, que nadie lo sepa. Me alejo de ti, me acerca tu amor, si digo que sí, tú dices que no. Mi mundo perdí, el tuyo encontré, un mundo perfecto. Te acercas a mí, se aleja el dolor, si digo que sí, tú dices que no. Mi mundo perdí, el tuyo encontré, un mundo perfecto. 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 Muchas gracias.